Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Hoy, ¿por qué ustedes lo pidieron? Y si no lo pidieron, lo hago con mucho amor para ustedes. Maquillaje para el diario. Maquillaje básico si quieres aprender. Así es como me maquillo yo todos los días. Lo primero que hago es aplicarme la base, que en este caso ya se los había contado, yo uso la Vichy de Dermablend, que lo que hace es cubrir muy bien todas las manchitas. Si tienes pecas o manchas, lo cubre al 100%. Entonces lo aplico con mi Beauty Blender. Como queremos maquillaje natural, va a ser una capa ligera. Y el corrector que voy a usar es el Dermacolor. El D4 es el que me queda súper bien. Y aplico también con la Beauty Blender. Recuerden que es en triangulito desde aquí hasta la parte de fuera del ojo. Aplicamos corrector. Donde puedas tener alguna manchita o toda la parte de aquí de la nariz. Debajo. Listo. Sellamos con un poco de polvo. Ahora sí hay varias opciones. Yo uso uno que es muy ligero, que es el de Dior, que es súper, súper ligero. El color que a mí me queda el tono es el 001, pero ahí depende qué tono te quede a ti también. Lo aplico con una brocha o puede ser uno de MAC. Cualquier polvo que sea translúcido es el que necesitamos para sellar nuestra base. Una capa muy ligera. De preferencia que no tenga color el polvo. Solamente es para sellar. Y con esta brocha se puede poner una capa muy ligerita. Me gusta porque nada más la plana de aquí sale exactamente lo que necesita si no está el polvo suelto. Listo. Hay quienes empiezan con el contour o con los ojos. Yo no sé qué prefieran ustedes. Cuéntenme qué les parece mejor. Si empezar con ojos o con el perfilado. Yo en esta ocasión voy a empezar y me voy a perfilar completamente y ya después voy con los ojos. Lo único que debemos tener cuidado. Como va a ser muy natural, no hay tanto problema de mancharnos. Ustedes saben y les he contado que mi favorito es el de Benefit. Es una maravilla. Porque tiene un colorcito súper bronceado, padrísimo. Recuerden que lo más fuerte va de afuera hacia adentro. Hacemos contour también en los huesitos de la parte de la frente y en estos de aquí. Y la brocha que usamos es la que está un poquito sesgada para poder hacer un buen contour. Para la nariz a mí me gusta esta que es igual sesgadita pero es más chiquitita. Con un poquito de polvo a los lados. Recuerden que tenemos que ir pegaditas al centro de la nariz, al huesito del centro. Listo, parece que estamos haciendo una cirugía de nariz. Se ven aposadito por aquí. Ya va tomando forma la cara. Y me encanta este tono de blush que se llama Piches de MAC. Piches, piches. Le pongo un poquito. Es un poquitito como en esta parte para no quedar como Heidi. A mí me encantan... Me encanta estar con chapitas pero no hay que exagerar, ¿verdad? Además, los tonos rosados lo que hacen es que la piel se vea mucho más joven. Así que... Rosaditas las mejillas. Rosadita. Rosadito. Ahora vamos con los ojos y ahorita terminamos con iluminador. Para los ojos yo voy a usar esta paleta de Gok que son tonos súper naturales. Esta es la 103. Fíjense cómo tiene tonos como súper, súper naturales. Vamos a usar este que es como cafecito muy claro para dar forma nada más en la cuenta. Y en la parte de adentro este que tiene brillitos en toda la parte del párpado móvil un poquito de brillito y hace que la mirada se vea más luminosa. me encanta. Y con este mismo el cafecito con el que delineamos nuestro párpado móvil lo ponemos abajo y también este tono que es como un poco más naranjita. Con una brochita delgadita lo vamos a difuminar muy bien y hacemos que nuestro ojo se abra más. Ahora, para delinear a mí me encanta un lápiz que es básico. De verdad, si de pronto no sabes delinearte y dices es que no me sale. Este lápiz te va a salvar la vida. Es el tono Teddy es de MAC. Vean cómo me encanta tanto que ya está más chiquito. Y esto lo que hace es que te da una mirada un poquito te abre el ojo un poquito está un poquito brillante pero es un café que es súper básico para el diario para la mañana para la noche. Y lo mejor de todo es que no batallas nada ni tardas nada en difuminarlo. Vean cómo es. miren cómo es como brillosito. Lo levantas en esta parte siempre piensen que donde termina el ojo va hacia esta esquina de la ceja y el otro igual. De donde termina el ojo hasta donde termina la ceja lo levantamos y ni siquiera tengan tanto problema en que se me salió un poquito de la línea no me quedó perfecto no se preocupen porque lo hacemos así miren cómo no quedó nada perfecto el delineado. Pero después con la misma brocheta que pusimos abajo para que no batallen tanto solo lo vamos a difuminar y lo levantamos en la esquina lo difuminamos lo levantamos en la esquina si es que no me quedó tan bien no te preocupes con la brocha con la que pusiste toda la parte de la sombra la vas a difuminar así mira así ya ni tengas miedo que va a quedar un tono cafecito pero súper lindo y aquí lo difuminas también y se va a mezclar un poco con la sombra les digo que es lo máximo esto porque sin que quede una línea queda sin que quede la línea perfecta si te da la forma del ojo hacia arriba y muy natural el marco el marco de la cara y algo que es súper importante es nuestra ceja yo no saben cómo sufro con mi ceja todos los días es una lucha constante así que si te pasa lo mismo te vas a identificar conmigo ¿cuáles son las mejores herramientas? encontré este lápiz en nuestro secreto que es un lápiz para ceja universal o sea a todos los tonos de ceja le queda voy a investigar cómo se llama porque me lo mostraron y que yo lo quiero y ayuda mucho porque como es tan delgadito es súper súper delgadito más que cualquier lápiz normal cuando te dibujas la ceja pues realmente es como si estuviera haciendo líneas puedes dibujar como líneas hacia arriba línea, línea, línea línea y se ve mucho más natural dibujas como linecitas ya ven que está súper de moda que se vea como pelitos naturales con este lápiz lo puedes lograr y hay ceras que son lo máximo yo compré una cera en MAC que lo que hace es peinarte la ceja primero la cubrimos bien después con este de Benefit que a mí me encanta que está padrísimo porque tiene como el tono café y el tono más clarito para rellenar con el café lo puedo delinear la puedo delinear muy bien aquí fíjense llenar todos los huequitos voy a usar este para acercarme más la delineamos y rellenamos todos los huequitos con el otro polvito café también esta es una maravilla de Benefit les voy contando varias opciones que yo tengo por si de pronto no saben qué usar les cuento varias opciones con esta rellenamos todos los huequitos como peinar obviamente es muy fácil con este cepillito que seguramente ustedes lo tienen porque es súper básico y les contaba que hay una cera como este tipo esa es una cerita que se compra también en MAC y entonces lo que hace es que en el cepillito talla la cera y levanta las cejas si tienes cejas rebeldes como las mías que se quieren quedar siempre hacia abajo con esta la levantas fíjense cómo se van peinando hacia arriba y ya de plano si decides hacer así no la consigo no se preocupen lo más fácil con spray un poquitito de spray que se seque bien para que no quede tan mojado se seca y ahora sí hacia arriba hacia arriba si siguen viendo huequitos los pueden rellenar después de cepillar la ceja solo padre y si se fijan la tendencia es que esté súper despeinadita esta parte donde inicia la ceja se levanta todo si ven huequitos lo pueden rellenar con cualquiera de las opciones que les dije antes para mí se me hace mucho más fácil con el lápiz una parte súper importante la pestaña obviamente vamos a enchinarla muy bien enchinamos la pestaña súper bien y como queremos un maquillaje natural obviamente no vamos a usar pestaña postiza así que enchinamos perfectamente si quieres usar enchinador o cuchara también es una gran opción para que se vea la punta más natural yo con el enchinador enchino primero la base lo saco un poquito un poquito más y hasta la puntita otra vez y usar el rimel el que me funciona más siempre se los he dicho es el que compras en cualquier lado en el mercado en Nutriza donde venden helados realmente son los que más funcionan quitamos el exceso y ponemos una capa de rimel capa de rimel arriba abajo que quede bien 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 enchinada nuestra pestaña miren como cambia con la pestaña el ojo que bárbaro dejamos que deseque y al reto vamos a poner otra capa soy fan del rimel también soy muy fan amo adoro y hace todo el cambio en la mirada todo el cambio todo el cambio un lápiz dorado ¿por qué? porque el lápiz dorado en la parte de aquí de abajito adentro del ojo hace que la mirada se vea como brillante luminosa el ojito se ve como más brilloso y esto se ve increíble así que ponemos aquí por dentro lápiz dorado se los juro que cambia muchísimo con el lápiz dorado este yo lo conseguí este es de Urban Decay y lo conseguí en nuestro secreto ustedes tienen que ir viendo y midiendo si falta un poquito más de aquí de chapita de aquí nos ponemos un poquito más de chapitas y también creo que nos falta un poco más debajo del ojo si de pronto sienten que no tiene tanto pigmento la sombra las pueden mezclar y bajar un poquito más no tengan miedo de bajarlo luego nos quedamos súper pegaditas a la línea de las pestañas y podemos bajarlo un poco más vamos a poner nuestro iluminador este es Naikari y este sí me encanta a mí ponerlo pero o sea de verdad con la mano solamente en esta parte no abusemos del iluminador porque si no nos vemos bueno como si estuviéramos sudando demasiado en esta zona un poquitito y aquí para que tenga ese tono como cuando volteamos y un tip secreto es poner un poquito aquí en la punta de la boca en la vasita va a hacer que se vea como mal levantada a la hora de maquillarlo van a ver aquí son esos tips que uno va aprendiendo con los maquillistas y este otro que de verdad es básico yo siempre lo uso este se llama Dazzle Light y lo pongo lo aplico en la puntita de la nariz es un puntito no exageren tampoco puntitito y aquí en la parte del huesito de la nariz también va a hacer que nuestra nariz se vea más levantadita vamos a delinear nuestra boca con un tono nude el que tengan este es el Spice de MAC y lo vamos a delinear el secreto también y el tip es delinear por fuera nunca por dentro esto hace bueno si desean como yo creo que se vean un poco más grandes es por fuera y rellenamos y ahora vamos a aplicar un labial pero este es indeleble tengo varios pues estoy eligiendo uno que me encante los dos son súper naturales si se fijan o sea así a simple vista se ven iguales pero no son iguales este es un de Jeffree Star y voy a usar el Beard Eye Sout recuerden que es por fuera solo si quieren que el labio se vea más grande ¿vieron? el efecto vamos a aplicar nuestra otra capa de rímel porque si queremos un maquillaje muy natural pero queremos una mirada y un ojo grande no es que de verdad el dorado el lápiz dorado que puse dentro si cambia totalmente la mirada y que creen si es tu primer maquillaje si no sabes cómo maquillarte esto es lo más básico que puedes hacer súper sencillo es súper fácil rápido y terminamos fíjense cómo se ve súper natural pero ya con este puedes ir a donde quieras puedes tomarte alguna foto y saber súper lindo y natural me va a acercar un poquito más les mando muchos besos con este maquillaje para el diario que además es un maquillaje súper básico si quieres ir aprendiendo poco a poco y yo me voy a preparar porque viene un próximo video de maquillaje o de peinados o de qué será hoy no me peiné escríbanme en los comentarios de qué les gustaría les mando muchos besos nos vemos el próximo martes ¡Gracias!